Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal Edelin Y es que en esta ocasión te traigo un nuevo video de Mortal Kombat Específicamente de Mortal Kombat 1 Y justamente como ya lo viste en el titulo y en la miniatura Se acaban de filtrar los nuevos personajes DLC El nuevo contenido ha sido filtrado Así que pues hablemos de ello Sin embargo aquí te voy a traer yo una sintesis Ya que te aclaro que esta información la estoy sacando de un video de Interloco Ya que el fue el que se metió a los archivos del juego Y pues nos trajo a todos esta información Te dejaré en la descripción su video Por si quieres conocer a detalle como la obtuvo Yo aquí te repito nada más te voy a hacer un resumen Primero inicia diciéndonos que encontró dos nuevos escenarios para Mortal Kombat 1 Estos son desconocidos ya que no encontró el nombre Yo sé que esto es poco relevante para ti Pero créeme dos escenarios extras se agradecen Ya que con el tiempo todos los que hay se van a volver un poquito monótonos Y que agreguen dos al menos le da un poquito más de tiempo de vida a todos los escenarios En fin después de mostrarnos como obtuvo esta información Nos comenta que encontró seis nuevos personajes confirmados Esto es bastante importante gente y en breve les diré cuáles son Empezamos con Cyrax Sector y Noob Saibot Esto es bastante positivo ya que la neta yo extraño demasiado a Cyrax y Sector Desde Mortal Kombat 11 Y es que en aquel juego nada más nos emocionaron con que iban a salir Ya que salieron en el modo historia Y todos dábamos por hecho que saldrían más adelante como DLC Y no fue así Sin embargo aparentemente en este Mortal Kombat 1 Si estarán Por otro lado tenemos a Noob Saibot Y créanme que esto es bastante emocionante para mucha gente Incluyéndome Ya que está cabrón tener todos los ninjas clásicos masculinos en un juego Esto no pasaba desde Mortal Kombat 9 Que en sí son solamente dos jueguitos de diferencia Dos juegos en los que no pasó Pero pues son más de 10 años gente O sea Sí Es un logro la neta Un poco más adelante nos menciona a los otros tres personajes Y es que estos son invitados Primero que nada tenemos ya al muy rumorado Ghostface Y es que sí Ya está confirmado gente Por sí desde hace mucho tiempo lo confirmaron por un audio o algo así Pero pues Esta es simplemente otra reconfirmación El segundo personaje invitado es Conan Y es que este también ya se venía rumorando desde hace algún tiempo Principalmente porque igual en unos audios mencionaban a un personaje musculoso Tenían la duda de que si Cotal Khan o no sé qué mamadas Pero bueno ya está confirmado es Conan Y por último tenemos otro personaje que también ya se había rumorado El T-1000 El enemigo de Terminator Que digo todo esto lo sabíamos por rumores y toda la cosa Pero al menos ahora sí tenemos información real De que esos rumores son ciertos Como les dije esta es una muy buena filtración Y es que está prácticamente confirmada Porque todo ha salido de los archivos del juego Sin embargo no den por hecho nada todavía Ya que recordemos pues lo de Ash Williams en Muerto del Comado 11 Ya se lo saben ¿no? Todo el mundo lo menciona Aunque esté en el juego No lo den por hecho hasta que lo anuncien de manera oficial Pero esto no acaba aquí gente Y es que tenemos seis personajes como anunciadores confirmados también Nos comenta que el primero es Havik Y es que también nos menciona que hay una separación entre los anunciadores Que tenemos en el juego juego y otros en el modo historia Havik tiene pues una nueva versión como anunciador del modo historia Me imagino que va a anunciar un fragmento en el que él sale Y también tenemos otro pues que también está confirmado para el juego en general Así que Havik es doble El segundo anunciador para Mortal Kombat en general es Noob Saibot gente Así que pues mejor para nosotros la neta Mejor para los fanáticos de Noob Saibot Y ya para no hacerle demasiado a la mamada También este los tres invitados Ghostface, Conan y T-1000 van a tener su versión como anunciador Y ahora sí esa es toda la información que he sacado del video de este canal Les repito te dejo en la descripción su video completo Para que pues veas como sacó toda esta información Ya que lo explica de manera bastante breve Y bueno déjame aquí abajo en los comentarios que opinas La verdad es que a mi si me llama bastante la atención este nuevo contenido Vamos a esperar con emoción a que lo anuncien Principalmente porque yo soy bien fan de Noob Saibot la neta En fin por mi parte esto ha sido todo Deja tu like, comenta este video, compártelo y además suscríbete Nos vemos en el siguiente video Adiós gente De nada ¿Por qué hiciste eso? Ella no es confiable ¿Por qué es una diosa? No has aprendido nada niño Pero no se...